Vamos a esperar, no vamos a esperar unos minutos, unos minutos antes de las seis, cuatro minutos antes de las seis, empezamos porque a las siete de la noche tengo una entrevista con los periodistas, quería irme a Pueblo Quieto pero estaba imposible la carretera, me voy más tarde, ya hay un like acá, Valentino Potrero y Rosa Rodríguez están viendo el video, así es que ya vamos, va llegando la gente a la videocharla de hoy que es una charla, una videocharla muy importante porque la situación que estamos viviendo es particularmente delicada, dos días muy intensos sobre todo ayer, ayer muy intenso, muy largo a la sesión del Instituto Nacional Electoral, la sesión ordinaria, en esa se pueden meter asuntos generales y ayer, mientras desarrollábamos la sesión, ahora ya lo comenté aquí, encontró en la cuenta de Xochitl el anuncio, gane quien gane, todo arrugado, todo arrugado, gane quien gane, los programas sociales se quedan, INE, me dijo este anuncio, me dijo ese no es del INE, cómo va el INE a decir eso, de dónde lo sacaste, aquí está con Xochitl, pues es Xochitl, Berta Xochitl Galvez Ruiz, en sus cuentas de redes sociales, de Instagram, de Facebook, de Twitter, Vengamino, excelente participación hoy, doctor, nuestro charro negro, pero fíjense cómo son ahorita, bueno, termino esto, entonces fueron cuatro, cuatro mensajes en sus redes sociales usando el logotipo del INE, es gravísimo, es gravísimo porque Berta Xochitl Galvez Ruiz, Oscar Hernández, buenas tardes diputados, saludos todos los días, además, sabiendo, ella dijo, atrás los programas sociales, bueno, acaba de decir hace poco, se me olvidó comentarlo en el debate, que con Coparmex, cuando hizo coacción del voto, dijo, ¿qué prefieren? Una capacitación para el trabajo o un apoyo permanente, algo así lo dijo, creo que de manera todavía más desafortunada, planteando que está en contra de los programas sociales, algunos de ellos son derechos constitucionales ya, no son discrecionales, son universales, y entonces, al ver, le pasó lo mismo que a los diputados que votaron en contra de los programas sociales, o sea, estos programas sociales, no es que el dinero público sea ahí, o sea, no, es que el compañero presidente de nuestro gobierno, Giro, Kul, Gai, saludos desde Los Ángeles, California, viva México, gracias y muchas, muchas, muchas gracias por el comentario, por tu generosa cooperación, salieron, como dice el compañero presidente, la cabeza, el corazón, el corazón y su cabeza, para apoyar al pueblo, y ahora, que Berta Sochel Galvez Ruiz contó su racismo y su clasismo, paradoja de paradojas, dijo, se van, acuérdense el audio que puso en muchos mítines, Claudia, Shane Bompardo, durante la pre-campaña, donde decía, los huevones se acabaron, a trabajar cabrones, como dijo Sochel, se acabaron los programas sociales, dice, más o menos, el cabeza hueca de Fox, esa fue, esa es su línea, de la derecha, y al ver que se le venía el mundo encima, su caída libre, que no remonta, se dio cuenta que era un error bárbaro decir que había que desaparecer los programas sociales, entonces se comprometió a mantenerlos, ya gente ya no le creyó, entonces se pinchó un dedo y con sangre firmó, y la gente no le creyó, porque sabe que Berta Sochel Galvez Ruiz no tiene palabra, y entonces, frente a eso, usa el logotipo del INE para buscar decir, los programas sociales se quedan, y el INE es garantía, y entonces no es cierto que el gobierno de la 4T es quien los garantiza, no importa quién gane, los programas sociales se quedarán, eso es mentira. Tan es mentira, que, bueno, mi ley en Argentina quiere quitar los servicios de salud, no los programas sociales, los servicios de salud pública, pública, ese sí, ignorante, y traidor a su pueblo, quiere quitar la educación pública, como lo que hicieron aquí, que fueron desmantelando las instituciones de educación pública, fueron las universidades, las fueron achicando, y crecieron como hongos las mal llamadas universidades privadas, y digo mal llamadas no porque sean privadas, sino porque no tienen la calidad, porque no tienen la seriedad, la solidez, son un negocio, y la educación les importa nada, pero como muchas jóvenes, muchos jóvenes no tenían más opción que eso, hay ciudades, sobre todo muy derechizadas, repletas de universidades privadas, repletas, ha sido el gran negocio, los hospitales privados igual, fueron privatizando los servicios, para no privatizar el seguro social, fueron haciendo estas asociaciones público-privadas, que les das todo el negocio, a los privados, con las cárceles, y una cosa escandalosa, triunfamos, empieza a ir para atrás todo eso, y ahora ellos dicen, no, 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 los programas, si no se queda nada, si no tienen límites, su voracidad es infinita, y van, el agua la fueron privatizando, los lugares donde ha gobernado el PRI y el PAN, todo, todo, todo lo han hecho negocio, gobiernos criminales, contrarios a los intereses del pueblo, y frente a su caída libre, Xochitl, perversamente, dice, es una, sugiero, esta campaña al INE, a ver, les dije yo hoy, lamentablemente la prensa, la prensa está con ellos, entonces no estuvo en el momento que presentamos, ahorita voy a explicar que, una solicitud, para que el INE, proceda penalmente, contra Berta Xochitl Galvez Ruiz, es gravísimo lo que hizo, el chucho, que está ahí en el INE, otra vez le dieron papel de actuación, le dieron sus croquetas, y entonces lanza feroz, denúnciala penalmente, arrogante, autoritario, arrogante, ayer, se echaron, diez minutos, seis el del PRI, cuatro, si no es que cinco, el del PAN, hablando de mí, fustigándome, diciendo mentiras, saludos desde Wisconsin, licenciado Noronha, la X está mal, la maceta, como inventado mi ley, vamos por el plan C, este caso el apellido va con I latina, no es un asunto de ortografía, sino que se escribe usted, por la presidencia del 2030, vamos, primero va a ganar con Claudia, entonces, mi gran ojo es que no pasa nada, veremos, Zúñiga, puede ser, puede ser y no, porque la gente se enoja, porque la gente está viendo, porque la gente está indignada, y porque la manera de cobrárselas es el 2 de junio, arrasándolos en las urnas, hoy Claudio Xochitl está muy crecidito, y todos ellos, bueno, este, el chucho, inténtalo, y vamos, y les vamos a responder, es un cobarde el tipo, lo conozco bien, y los medios dándole cuerda a eso, ¿de dónde sacan que yo dije que le iba a presentar una denuncia penal? Falso, yo no tengo ninguna facultad para hacerlo, yo no soy el agraviado, el agraviado es el INE, una institución que dicen defender y que usa, como alguna cosa desechable, llevan meses usando sus colores, hicieron una marcha en defensa del INE, hicieron una marcha en defensa de la democracia con los colores del INE, todo a favor de Berta Xochitl Galverro, es para lo que les ha servido, y ahora usan el logotipo del INE, y Santiago Krill, la almamía de Santiago Krill, que no lo usan para nada, y ahora lo mandaron a responder, el INE es de todos, pero el logotipo no, cretino, el logotipo no, es como si la Cámara de Diputados, alguien usara el logotipo, y tú, presidente de la Cámara, anduvieras comiéndote los mocos, en vez de hacer valer, que es la casa del pueblo, pero no puede usar a alguien, así yo hago papelería, y digo que a nombre de la Cámara, lo que me dé la gana, yo ponía un ejemplo hoy fuerte, a ver, dice que es una sugerencia, dice Xochitl Galverro, y que pide una reunión con el INE, muy bien, yo hago un documento, con el logotipo del PRD, del PRI y del PAN, un documento de cada uno, y pongo, a partir de este momento, hago una sugerencia, que apoyen a Claudia Sheinbaum Pardo, porque es la mejor candidata, y electoralmente les conviene, y entonces pongo el logotipo del PRD, todos a votar por Claudia Sheinbaum, el logotipo del PRI, todos a votar por Claudia Sheinbaum, y el logotipo de Acción Nacional, todos a votar por Claudia Sheinbaum, y si me dicen, que yo estoy haciendo mal uso, de esos logotipos, porque le pertenecen los partidos, yo digo, si yo estoy poniendo una sugerencia, que hagan ese tipo de anuncios, PRI, PAN y PRD, para que tengan mucha votación, y le estoy pidiendo, que nos reunamos, para explicarles la bonanza, de mi gran idea, pues eso es lo que está haciendo, Berta Xochitl Galvez Ruiz, con el logotipo del INE, es una sugerencia, ay mira, que simpática sugerencia, pero además, francamente, primero muy enérgica, y luego muy gentil, Tadell, la consejera presidente, le dice, oye, te hago un llamado, a que retires, y le vale madre, y a Berta Xochitl Galvez Ruiz, y no retira, nada, como, que paso, bueno, aquí Emma, está dando sus opiniones, pero, que haga su videochala, y de sus opiniones, o si no, está como algunos aquí, pues todo el mundo, estamos enojados, y yo el que más, que tuve que batallar, ayer, con todo ese tema, así es que, este, si alguien, ha vivido, toda la calumnia, la intriga, las majaderías, ayer, en la noche, presento un punto, ocho, ocho minutos, seis minutos, de los ocho, el del PRI, el monaguillo, el pastorcillo, hoy no fue, porque debe andar en la, este, en la, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el día hoy? el día de hoy es el, en la pasión, anda en la pasión, de Cristo, entonces, por eso no se presentó, el pastorcito de Belén, ocho, seis minutos, de ocho, y el del pan, cinco de ocho, entonces, hoy les digo, oigan, este, no están, no soy tema, en el orden del día, no es tema, entonces, se ríe, está de, no, el chucho, del, del, que cuida la casa del PRI, el pan, este, arrogante, piensa, pues si el tipo no se la, no, no, no pierde oportunidad, estar hablando de mí, hoy incluido, mintiendo, intrigando, tergiversando, de lo que verdaderamente sucedió, y tienen toda la complicidad de un área grande del INE, que le pasa los videos en chinga, y los sube luego luego, y ya los traen los medios, o sea, él dice cualquier cosa, y lo sube en los medios inmediatamente, como si fuera la gran noticia, como si eso hubiera pasado en la sesión del INE, como si eso fuera el gran hecho que sucedió, pues no es así, no es así, pero ellos están, y nosotros, hombre, todavía estoy con el pinche video, ya lo van a subir, de ayer, que, ahora se puso a trabajar el tema, de las declaraciones de los consejeros, incluida Tadell, diciendo que la elección no está en riesgo, que fue un gran logro de ayer, pero, Guadalupe dice una pendejada, y ya está, arriba, en las redes y en los medios, y nosotros, un día pasado, y apenas vamos a poder subir, un video con las declaraciones de ellos, porque falta equipo, porque no hay respaldo suficiente, porque tenemos que hacer todo, Osvaldo Basurto, está cabrón, a ver, con todo cariño, hoy, Yergo, y Sergio Guterres, no fueron a distancia, telemática, entonces, sus intervenciones, pues valieron madre, porque se cortaba la señal, no se entendía nada, pierde mucha fuerza, pues tú no, no, con cosas tan importantes, como las que están pasando, pues cómo no vas, pues no fueron, así es, no se le entendió nada, iba bien en su intervención, pero no se le entendió nada, porque la señal falló, y Yergo Medio se escuchó, el verde hoy sí estuvo, firmó la solicitud al INE, de que meta una denuncia penal, la mujer, Berta Xochitl Galvez Ruiz, era la una de la tarde, y no había retirado de sus redes, esas imágenes, bueno, que me manden la foto del espectacular, bueno, que me manden la foto del espectacular, pues sí, porque, este, igual es cierto, pero igual no, manden la foto del espectacular, usando el logotipo del INE, le pide la consejera presidente, comedidamente, que los baje, y no los baja, Claudia Zavala es la responsable de las quejas, la puso el PRD, o sea, a ellos responde, a ellos responde, hoy, este, esta es la, donde le pedimos que, pues claramente, que le corresponde al INE, dice, decidió usar la imagen del INE, buscando engañar a la población, con el argumento, de que ante un remotísimo caso, y de un triunfo suyo, los programas sociales, se mantendrían, miente, y el uso del emblema del INE, en favor de propaganda, de una candidatura presidencial, es un hecho inédito, y muy grave, entonces le pedimos, aquí está, dar parte a la fiscalía, especializada en materia de derechos electorales, por la responsabilidad, desgracia del bien, del uso de la imagen institucional, logotipo, colores y siglas, fíjense, y yo lo revisé, y lo volví a revisar, y yo insistía, que se viera penalmente también, no, bueno, este, dirección jurídica, iniciar una investigación, contra la candidata, pues sí, para que de ahí, lo que derive, lo que derive, sí, claro, hubo, este, la, la, la reacción más enérgica, fue la de, Carla Humphrey, Guadalupe Tadell, reaccionó firme, y luego, le, disminuyó, en la misma intervención, y aquella, que es una desvergonzada, pues dijo, a qué número, le mandamos al de Mónica, 55 45 0 1 19 45, que dice, es espectacular, que dice, dice esto, que estoy diciendo, creo que casi, te linchan, creo que tienes, muchísimos enemigos, casi me lincha, aquí en Antonio Díaz, cuando vaya, con Y, Rogelio Pérez, a votar, no diré por quién, pero habrá señal, de súper clave, de poesía, hombre, y les vamos a ganar, de manera, este, apabullante, más nos vale, esa es la manera, que todos estamos indignados, y qué vamos a hacer, dejar que se burlen, dejar que sigan, pues no, ganarles, apabullantemente, lograr el plan C, hoy hice tres videos, uno para, llamar a, votar por, por Morena, uno para, llamar a votar, por el PT, y uno para, llamar a votar, por el verde, como por Morena, pues voten, por quien quieran, y yo, estoy explicando, todos los días, cuando pueden votar, por los tres, por dos, o por uno, lo haré hoy, hoy tengo la boleta, para explicarlo, si, Tadej dijo ayer, Valery, tienes razón, yo creo que fue, desafortunado, que era su amiga, y que era, un muy buen tipo, no lo es, no es buen tipo, eso es una, ladina, Berta Sochil, Galvez Luis, y entonces, bueno, pues ya se dio cuenta, Tadej, pues que ni es su amiga, ni es buena persona, porque ella, comedidamente, le pidió que retirara, la propaganda, el uso del logotipo, el INE, no lo hizo, no lo hizo, hasta que hoy, presioné, en serio, planteando, que debería procederse, penalmente, pues no, yo, yo qué, no, no, o sea, yo insisto, uso el logotipo, el PRD, y digo que es una sugerencia, a la militancia, a la dirección del PRD, para su militancia, que apoyen a, Claudia Senguampal, o uso el logotipo, el PRI o del PAN, pues al fin que, son del pueblo, es gravísimo, no hay un precedente, así, en la historia, electoral del país, nadie se había atrevido, a tanto, nadie se había atrevido, a tanto, bueno, a ver, aquí hay, documentación electoral, que no, el INE, en una carpeta, no están sueltos, ahí está el logotipo, lo puede usar cualquiera, según Krill, porque es, es una institución pública, pues no, pues no, es el INE, el único que puede, fíjense cómo son, ayer, metimos, un recurso, un recurso, para que investigaran, a Berta, Claudia, Héctor, Sochil, Galvez Ruiz, por, inducción, el voto, hoy, ya nos respondieron, hoy, ya nos respondieron, desechando, las, el recurso, vamos a ir al tribunal, porque dicen, que ella, nada más, le pide a los empresarios, que convenzan, a sus trabajadores, o sea, ni modo que, diga, salud, obliguen a los trabajadores, pues ni modo que diga eso, si eso no lo va a decir, Edu Mobiliari, gran tribuno, noña, tabuada, aquí en la Benito Juárez, está, terroreando, no, ese, ese verón no existe, generando terror en la población, si no tiene su voto, pues no veo, cómo los puede espantar, digo, algunos se espantan, con el petate del muerto, pero no veo, cómo los puede espantar, pero la Benito Juárez, no le da triunfo, en la ciudad, perdón, porque la Benito Juárez, es una alcaldía, muy pequeña, tiene que ganar Iztapalapa, tiene que ganar Gustavo Madero, tiene que ganar Álvaro Obregón, y con mucha ventaja, eso no va a pasar, eso no va a pasar, pero lo que hay que hacer, pues es ayudar, ayudar, hagan esto, hagan lo otro, pero no, hagámoslo, a ver, yo hoy, he estado, en qué estornudo, me sale sangre, este, he estado, activísimo, activísimo, y no estoy, este, ayer, Morena, se le ocurrió, afortunadamente, meter, la denuncia, por el uso, del emblema, contra Berta, Xochitl Garber, Ruiz, en lo que estábamos, en la discusión, nosotros lo descubrimos, lo denunciamos, pero ellos metieron, la, el recurso, muy bien, cuando fue, Silvano a decirme, Silvano Garay, el representante del PT, le dije, pues ya lo metió, Morena, o sea, pues a veces, no se te ocurre, a veces se te va, esas cosas, pero no pasa nada, si alguien lo hace, perfecto, ya, vamos, hoy nosotros metimos, la solicitud, para una investigación, jurídica, de fondo, sobre el tema, bueno, son capaces, de responder, que no hay elementos, claro, que son capaces, hoy ya, estaban, este, hay consejerías, que hacen lo que les da la gana, que presiden comisiones, y hacen lo que quieren, de verdad, es muy grave, lo del, uso del, logotipo, del INE, o sea, yo puedo usar, un logotipo, el gobierno federal, hacer un oficio, sugiero, que diga esto, un oficio, reciban presidente, y lo publico, y que la gente, se haga bolas, y no sepa, que el oficio, es una sugerencia mía, y que, no, que manipulé, ya me lo quité, que manipulé, la información, me lo puse, porque me estaba, saliendo sangre, ya me lo quité, este, aquí está, hombre, la respuesta, que me dan, con el, papel, membretado, y unidad técnica, y yo, pues hago lo mismo, diciendo, que, si está, haciendo coacción, del voto, y lo publico, en las redes, y le pongo, oigan, y me sugiero, que este sea el resolutivo, y no el que me dieron, les pido, una reunión, para convencerlos, pues estoy, mintiendo, estoy, irresponsablemente, usando, papelería oficial, usando, una, el escudo nacional, un emblema, de una institución, Isabel Cantún, el INE, hace caso, omiso a las denuncias, lo mismo, que hace Facebook, con los reportes, de las cuentas, que insultan, de una manera, descarada al presidente, pues si veo, Facebook, es una empresa privada, que también son culebras, pero el INE, Benjamín López, les pagamos, se enseña, mi esposa, que se dedica a bienes, le dijeron, que Morena, hizo una reforma, que le quitaría en casa, quien tenga más de cinco, para darle a los pobres, que información tiene usted, porque ya me quiere, voltear bandera, Benjamín, te pregunto yo, cuando le hemos quitado, nada a nadie, como puedes hacer, una pregunta tan, absurda, Basilio Velasco, no hayas pueblo, por eso el próximo senador, o sea, de verdad, primero, como si la gente, tuviera más de cinco casas, cuántos son, las personas, que tienen más de cinco casas, cuántas son, de qué porcentaje, estamos hablando, a la población, segundo, cuando le hemos quitado, nada a nadie, lo del club de golf, es terreno, de la nación, y ese cabrón, usa en un día, para regar, si, pregunta ingenua, JR, la ingenua, cambia de nombre, después de determinada edad, el club de golf, usa en un día, el agua, que usa, diez días, todo el estado de Oaxaca, que usa, no sé si un mes, o más, Huatulco, en un día, a ver, Santiago R, yo creo, que no están poniendo atención, de verdad, hay un espectacular, de Xochitl Galvez, que dice, INE, número tal, 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 que es la autorización, del espectacular, de Xochitl Galvez, Berta Xochitl Galvez Ruiz, y ahí dice, Acción Nacional, vota por Xochitl, tal, 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 y los de Claudia, dicen lo mismo, y los de Álvarez Maynes, dicen lo mismo, ese es el número, que, con el que se fiscaliza, que ese anuncio, está autorizado, está el contrato, este, registrado, en el INE, que hay seguimiento, a lo que se está gastando, en eso, yo les estoy enseñando, propaganda del INE, supuestamente, es solo el INE, no es Berta Xochitl Galvez Ruiz, no tiene un número, no tiene nada, donde, está diciendo, gane quien gane, los programas sociales, se quedan, eso es mentira, y ese no es un anuncio del INE, y ella está usando, el logotipo del INE, están confundiendo, me aviento por la ventana, me aviento por la ventana, frente a la desinformación, que tenemos, porque tenemos, un nivel de politización, muy alto, por un lado, y un nivel de ignorancia, muy grande, por otro, de estos temas, pues claro, que todos los espectaculares, de todos los candidatos, de las dos candidatas, y los candidatos, dicen INE, pero no tiene el logotipo, dice INE, y un número, lo que yo les estoy enseñando, por favor, pongan atención, porque les estoy enseñando, el documento, dice, gane quien gane, los programas sociales, se quedan, dice Xochitl Galvez, no, dice Claudia C. Mampardo, no, dice Álvarez Maínez, no, la presenta, como una campaña del INE, aquí está el logotipo del INE, no es una propaganda directa, esa es la perversidad, de Xochitl Galvez, que quiere hacer creer, que el INE, ya emitió, esta propaganda, para que le crean, lo que ella dice, que no se preocupen, si gana, porque los programas sociales, se van a quedar, y es mentira, es mentira, que el INE, haya hecho eso, es mentira, que si ganara, que eso no va a suceder, los programas sociales, se quedarían, es una perversidad, lo que está haciendo, a ver, vuelvo a insistir, para los que ayer no oyeron, ahora lo primero que me dijo, ve lo que está publicando el INE, y le dije, pero, ¿cómo va a publicar eso el INE? pues aquí está, ¿de dónde lo sacaste? de la cuenta de Xochitl, o sea, ella descubrió, pero en realidad, yo vi el tamaño, de lo que estaban haciendo, claro, porque tengo experiencia, porque tengo una edad, y entonces digo, es una maldad, esta mujer, usar el logotipo del INE, no la referencia del INE, que ese espectacular, está autorizado, son dos cosas, totalmente diferentes, el logotipo del INE, de eso estamos hablando, como si usas, el escudo nacional, como si usas, el escudo nacional, de eso estamos hablando, bueno, hoy no es un delito, que use en mi imagen, mi voz, para presentar, con inteligencia artificial, que yo diga, cualquier cosa, debe ser un delito, porque si un papel, que tú uses, a ver, yo puedo usar, la papelería de Bimbo, para vender mi pan, nuevos productos de Bimbo, y saco mis panes, ahí todos pedorros, y son de Bimbo, pues me, me demanda Bimbo, por usar su marca, una empresa privada, yo puedo usar Amazon, yo puedo poner aquí, usar Amazon, para distribuir cosas, puedo hacer eso, pues si puedo, no más que me voy a la cárcel, seguro, Armando Rodríguez Torres, por eso los fachos, aprovechan de la ignorancia, de algunos, por eso vamos a abrir los ojos, a los que ignoran, no se enoje, mi diputado, no me enojo, me apasiono, porque, me parece increíble, lo que están planteando, yo puedo usar el nombre de este editorial, Capitán Swing, para sacar los libros que a mí me dé la gana, sí, puedo hacer eso, puedo usar la marca iPhone, en cualquier teléfono que yo inventé, puedo hacer eso, sí, sí puedo, y si lo hago, ¿qué pasa? Tengo consecuencias legales gravísimas, puedo hacer, ¿qué pasa con los tenis que le pongo un logotipo de Nike? Pues puedo ir a la cárcel, son piratas, estoy haciendo falsificaciones, o sea, de eso estamos hablando, yo puedo usar cualquier lente y ponerle Ray-Ban, aquí, puedo, pero me voy a la cárcel, pues eso es lo que está haciendo esta mujer, y estos desvergonzados de la derecha, dicen que no pasa nada, pues que pueden hacerlo, si, si pueden, no deben, José Luis Atristain, la derecha nunca tiene escrúpulos, exacto, no tiene ni moral, ni principios, ni decencia, ni nada, nosotros deberíamos no ser tan inocentes, larga vida desde Toronto, muchas gracias, el INE está prestando, sí, por lo menos una parte, por lo menos una parte, exacto, exacto, mis sonrises, no, pero lo hizo para ver si es chicle y pega a la Xochitl, no solo, ahorita ya están reproduciendo esto, y lo están mandando por las redes, y la gente dice, ah, pues el INE dice que sí, que los programas sociales se quedan, lo cual es falso, mexicanos en Estados Unidos, licenciado es un berraco, encuentra las palabras correctas para que ellos mismos acepten que es una manipulación y plagio hacia el INE, es usted demasiado inteligente para que ellos se ahoguen solos, pues sí, pues si los tengo en el sartén, María Romero, a todas luces se ve el sesgo de la amiga, gracias por cuidar nuestros derechos, gracias a ustedes por las cooperaciones, pues si están atrapados, a ver, hoy responden, ayer nos agarramos mal parados, porque además ellos tampoco sabían lo que había hecho Berta Xochitl Galvez Ruiz, entonces salieron a decir pendejadas, hoy también salieron a decir tonterías, pero hoy ya con una cosa más armada, cuando yo dije lo de que debe proceder legalmente el INE, lo tuercen y dicen que yo lo voy a demandar, que yo voy a demandar a Berta Xochitl Galvez Ruiz, y entonces hacen toda la perversidad, derretar y de déjense, ya el siguiente paso, persecución política, persecución política, son tan hipócritas como las consejerías, las personas que encabezan consejerías, que ayer dijeron que era de libertad de prensa, libertad de expresión de López San Martín, de decir que sacaron de la basura a Hugo López-Gatell, yo les dije, ayer lo comenté, pongamos el nombre de una consejera, el nombre de una política, el nombre de una candidata, el que quieran, la sacaron de la basura, es mi libertad de expresión, pues no van a decir que es violencia política de género, porque en unos casos es libertad de expresión, y en otros casos es violencia política de género, yo les voy a decir por qué, cuando la derecha lo haga se justifica, y cuando lo haga uno, o aunque no lo haga uno, te lo inventan, bueno, le acaban de quitar la candidatura a Santiago Nieto, de candidatura a senador por Querétaro, que no está fácil, porque tienen que ganar de mayoría, le van la segunda fórmula, les recuerdo, que si no ganas de mayoría, si no ganas los dos senadores, que van en una sola papeleta, no tienen mayoría de votos, no pasan, pasa el partido o la coalición que tenga mayoría de votos, por ejemplo en Oaxaca vamos a tener mayoría de votos con Morena, entonces van sus dos senadores, y luego pasa una primer minoría, en Oaxaca decidimos, se decidió que Benjamín Robles del PT, juegue solo con el PT, para tratar de lograr la primer minoría, porque si no se la regalamos al PRI, PAN y PRD, que no tienen nada en Oaxaca, dicho de otra manera, Santiago Nieto, necesitamos ganar en Querétaro, de mayoría, porque si no él no es senador, la primera fórmula la lleva una mujer, que no recuerdo ahorita quién va, en esa candidatura, no sé más bien, no es que no recuerde, no sé, no sé quién es la mujer que va en primera fórmula, y que si quedamos en segundo lugar, solo entraría la mujer, o sea, no va en una posición favorable, va en una posición de esfuerzo, porque además, en Querétaro, desde mi punto de vista, se cometió el error de ir separados, va Morena solo, o sea, ahí no tenemos fuerza como para ganar solos, las dos fórmulas, y le quitan la candidatura, él tiene residencia en San Juan del Río, y se fue a vivir, temporalmente Hidalgo, por un encargo, estaba como encargado del despacho de la Procuraduría, y en esos casos, la ley dice que conservas tu residencia, porque tú te estás moviendo a Hidalgo, no para vivir ahí, sino porque tienes un, haz de cuenta, que te pide, que te bimbo, te manda a Tijuana, bueno, un tiempo, pues no eres residente de Tijuana, tú tienes tu residencia, donde está viviendo, y donde está viviendo tu familia, pues le quitaron la candidatura, quitaron la candidatura, y vean cómo son de parciales, también en el tribunal electoral, porque Cabeza de Huevo, el exgobernador de Tamaulipas, está viviendo en Macalén, no lleva, lleva más de seis meses de residencia, no sólo fuera del Estado, fuera del Estado, sino fuera del país, no es elegible, se presentó un tambache de documentación, y ayer reconoció el INE, que no han respondido, a un mes, a un mes, Telma Espino, muchísimas gracias, listos y aprendiendo para el 2 de junio, muchísimas gracias por tu generosa cooperación, Miguel Ayala, entiendo su pasión, mi general, tengo bajo mi mando personal, con dificultad en entendimiento, siento yo mismo algo, ignorante del sistema electoral, ya sé cómo decir, que no estoy enojado, me apasiono, pues sí, pues sí, entonces, este, porque no, no se está entendiendo, lo que estamos planteando, no se está entendiendo, la gravedad, no sé, de Santiago Neal, lo malo es su compañera, conservadora, Humphrey, sí, sí, ha estado en posiciones, ayer tuvo un par de buenas posiciones, o tres, y hoy también, puede, hoy un par, puede negarse a debatir, no, 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 María Romero, pues están diciendo que le tiene miedo al debate, imagínate, si dijera eso, pues se hacen una campañona que le tiene miedo a Xochitl, si así la han estado diciendo, cuando no ha habido ni un debate, pues quieren que vayas a los espacios donde, a modo para ayudar a Berta Xochitl y Albert Ruiz, pues no, no, no va a haber moderadores imparciales, no los va a haber, los dos que eligieron hoy, son de derecha, Alejandro Cacho y Adriana Pérez Cañero, no lo va a haber, no lo va a haber, hay que asumir, es como cuando yo voy a un debate, ya sé que la conductora, el conductor, también van a estar en mi contra, aparte del PRI, PAN, PRD y del Movimiento Desahuciado, lo vieron ahora que vi al Vox Debate, de Clara Brugada, con Álvarez y Casa y con, no me acuerdo el nombre de la persona que estaba por Movimiento Ciudadano, afortunadamente es hombre, así no me pueden acusar de que lo quiero invisibilizar, este, la conductora era terrible, terrible, Pérez Cañero, en programa de radio siempre ataca, pues es lo que les digo, Temo, son de derecha, son de derecha, son contrarios a nuestro movimiento, absolutamente, hoy lo dije, ¿puede alguien de derecha ser imparcial? Sí, sí puede, sí, sí puede, pero no les da la gana, Xochitl va en el debate en un disfraz, Javier Rangel no voy a decir de qué, porque me van a acusar a mí de estar diciendo lo que tú estás diciendo, yo no lo puedo repetir, déjenme tomar agüita, porque ya se me acabó el té, aguanten, tú me pasas agua, muchas gracias, entonces, este, no, no, terrible, hombre, miren, vuelvo a insistir, imagínense esta carpeta, que no la hubiera hecho el INE, y que yo le pongo INE, pues estoy falsificando documentación, pues de ese tamaño de grave es el asunto, de ese tamaño de grave es, aquí está la papelería electoral de cómo se van a llenar las actas y tal y tal, y aquí está la boleta, aquí está la boleta, miren, aquí por ejemplo, está lo que ustedes están diciendo de los anuncios, INE, y un número aquí, cero, 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 porque cero, porque no vale esto, eso es lo que hay en los espectaculares, las siglas, y un número, no el logotipo, no el logotipo, eso es otra cosa, entonces, esta es una boleta, que no es una boleta, o sea, es para proceso, esto es para senadorías, pan, y aquí está, aquí diría el nombre de los dos propietarios, y luego los dos suplentes, porque las fórmulas del Senado es de a dos, las fórmulas del Senado es de a dos, acá ustedes están viendo la del PRI, este lado, los de Facebook, el verde, no trae nombres, como pueden ver, pero es el orden en el que van a ir en la boleta, como ustedes van, ven, va primero Acción Nacional, que es el más antiguo, luego el PRI, que en realidad es el más antiguo, pero cambió de nombre, luego el PRD, luego el verde, luego el PT, luego Movimiento Ciudadano, y al final Morena, que es el más reciente, y para candidatos independientes, un espacio, ¿qué es lo que les estoy explicando? Tú ves el candidato, ¿quiénes son los partidos que nos apoyan? Verde, PT y Morena, verde, PT y Morena, veo quién va de candidato a senador aquí, Juan Pérez Jolote, y aquí, Juanita Ríos, entonces van separados el verde y el PT, y acá, Morena, Juan Pérez Jolote, ah, entonces Juan Pérez Jolote va por Morena y el verde, quiere decir que puedo votar Morena, puedo votar verde, si quiero votar por Juan Pérez Jolote, o puedo votar por los dos, DF, Omar García Harfus, por el verde, senador, y Ernestina Godoy, por el PT, Omar García Harfus y Ernestina Godoy, por Morena, por Omar García Harfus y Ernestina Godoy, quiere decir que puedo votar por los tres, en cada parte, porque llevan el mismo candidato, o puedo votar solo por uno, no es cierto que se anula el voto, si voto por más de uno, si son el mismo candidato, en elección federal, Francisco Beltrán, saludos, Noroña de las Carolinas, aquí presentes y pendientes, para seguir avanzando en el segundo piso de la 4T, muchas gracias, o sea, Berta Xochitl Galvez Ruiz, tiene muy ventajosa la posición de la boleta, porque va a aparecer su nombre aquí, luego, luego, en el primer lugar, y en el segundo también, y en el tercero, las tres primeras, son para ella, y tú ves aquí, el mismo nombre, el mismo nombre del PAN, el mismo nombre del PRD, pues puedes votar por los tres, por dos o por uno, ahí está, hasta los de la oposición, los estoy enseñando a votar, ¿qué tiene de difícil eso? Si yo les digo, oigan, vean la de senador, en Aguascalientes, vamos aquí, pero acá no vamos, y diputados sí vamos, pero en la presidencia no vamos, pues la gente se hace bolas, ¿qué? ¿cómo dijo? ¿cuándo? ¿cuál sí? ¿cuál no? No, no, tú vas, ves la boleta de presidente, aquí está la boleta de presidente, habrá un solo nombre, ahí están los cuadros sin llenar, pero en el, en verde, en PT y morena, aparecerá Claudia Sembao Pardo, entonces al ver que está en el verde, que está en el PT, y que está en morena, quiere decir que puedo votar por los tres, por dos o por uno, si alguien quiere votar solo morena, solo morena, si quiere votar solo PT, solo PT, si quiere votar verde, solo verde, pero si vota por los tres, el voto es válido, es un voto para la candidata, y un tercio de voto para cada partido, y para diputados igual, y enseñar, son tres elecciones federales, nada más tres, te van a dar una tercera boleta, para diputados federales, y aquí va a decir, pan, propietario y suplente, aquí está verde, propietario y suplente, Gerardo Fernández Noroña, propietario, X, suplente, en el verde, y en el PT, Gerardo Fernández Noroña, ah, pues van juntos PT y verde, y morena, Gerardo Fernández Noroña, ah, pues lo lleva a los tres, entonces puedo votar por los tres, pues no, Gerardo Fernández Noroña solo es morena, y yo quiero votar por Gerardo, pues solo voto morena, ah, no es cierto, está solo en el PT, y yo quiero votar por él, pues solo PT, no es cierto, está en el verde, y quiero votar por Gerardo, pues solo verde, es así de simple, son tres elecciones federales, punto, y en lo local, que pueden ser tres o cuatro, gobernador, diputado local, presidentes municipales, y a veces presidentes auxiliares, ahí voten solo por un partido, no, justo es comentando, Cindy Ruiz, si aplica, pero como en lo local, también hay candidaturas comunes, se pueden hacer bolas, porque puede ser que sí sea el mismo nombre, pero que al votar por dos partidos, se anule, en lo local, porque no sé dónde vamos en coalición, y dónde vamos en candidaturas comunes, entonces mejor ahí, solo por uno, no porque no se pueda hacer igual, pero tendrías que investigar, si vamos en coalición, y entonces aplica, si vamos en coalición, aplica exactamente lo mismo, Antonio Mello, sí, hay imparciales dentro del INE, y hay otros que no, no todas las consejerías son iguales, hay que apoyar en coalición, donde se pueda, yo creo eso, Germán Valenzuela, pero que alguien que vote como quiera, les comenté a los que entraron tarde, comenté al principio, que este, ¿dónde está mi vasito de agua? Ah, me la trajo en una taza, ya me había secado, comenté en un principio, que, que me preguntaron, que ya se me olvidó, Arcadio Barrón, muchas gracias por tu cooperación, como todos los días, no a, pues es obvio, es obvio, que esa era la pretensión, de Berta Xochitl Galvez Ruiz, es una tramposa, claro que ese es el objetivo, ¿qué le estaba diciendo? ¿se me fue? No, eso ya lo hice, hombre, pero estamos, pasó otro tema, yo ya entendí cómo votar, pues si, ah, alguien puso aquí, solo morena, pues si solo quieres votar morena, vota morena, no hay, este, discusión, nada más, no nos quejemos, si no alcanzamos los dos tercios, porque si el PT y el Verde no alcanzan, a ver, el PT y el Verde tienen que hacer su tarea, hoy yo hice un video llamando a votar solo morena, hoy hice un video llamando a votar solo PT, hoy hice un video llamando a votar solo verde, quiere decir que eso es lo que sugiero, yo sugiero, si se puede votar por la coalición, votar por la coalición, eso es lo que sugiero, y por eso lo explico, si no, ¿para qué me pongo a explicarles? Pues les digo, voten por quien quieran de los tres y ahí muere, me pongo a explicarles, Gunner político, no sé si es un millón de votos, un pluri, yo creo que varía mucho, dependiendo si es diputado, si es senador de la circunstancia, hay muchas variantes, pero si es importante que los tres partidos tengan una votación muy fuerte, Morena la va a tener por descontado, Morena es una maquinaria electoral poderosísima, es una, el pueblo quiere mucho a Morena, entonces, ahí, no hay que confiarnos, de todos modos, hay que llamar a votar, o sea, porque los que están convencidos de que solo Morena, voten solo Morena, convenzan solo Morena, no pasa nada, no nos vamos a pelear por eso, no, no hay ninguna, ninguna diferencia, solo Morena, solo Morena, solo PT, solo PT, solo Verde, solo Verde, alguien quiere ayudar un poco en lograr los dos tercios, pues vota por los tres, o vota por el PT, o vota por el Verde, para darles buena votación a esos dos partidos que no tienen el arrastre de Morena, y que se necesitan para lograr los dos tercios, ese es todo el tema, no es un tema de conflicto, no es un tema para pelearnos, no es un tema para enemistarnos, no, cada quien que haga lo que su chinga gana le dé, siempre que vote por Morena, por PT, o por el Verde, porque los que digan que los chavolines, siento, es como el tarado del que ando hoy en la pasión de Cristo, ha de andar de Judas, haciéndola de Judas, el del PRI, yo te admiraba por ti, me metí a la política, y si hubiese sido eso cierto, no se hubiera afiliado al PRI, nunca, 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 yo no fui del PRI, nunca, nunca, quisieran, son, 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 el chucho y el monaguillo, tener la estatura política de Bartlett, que todo el tiempo lo sacan con una rabia, les quitó cuatro millones de dólares de negocios de los gasoductos, pásame las efemérides, Emma, por favor, Miguel Ángel Rubio Sí, García, muchas gracias, y Ana de la Cruz que están viendo el video, Miguel Ángel, Chalán Martínez también, debemos ser conscientes, el domingo voy a estar a las 11 de la mañana acompañando a Armenta, a Claudia Sheinbaum Pardo, Claudia Sheinbaum Pardo, en Izúcar de Matamoros, y de ahí yo me voy a a Veracruz Puerto para estar a las 5 de la tarde, primero Dios dice, lo conozca para poder seguir su legado y darle su medicina a quien lo merece por malos corruptos, dice Alex, conozca es con Z, no con S, vi las intervenciones de esos personajes que solo atacan en su tema, exacto, Cindy Lewis, exacto, pero además descalifican y mentiras y tergiversan y digo una cosa y dicen la contraria, bueno, el monaguillo, dije yo, que Denise Merker no era nuestra, que no se ha criticado, que está por encima de las pasiones, aquí están todas las críticas que Denise Merker hizo, parece que está poseído por el demonio más bien, se dice creyente, pero ese tipo, no, que no mandé las efemérias, pensé que las había mandado, bueno, bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Bendiciones, va con C, me parece, a ver qué dice aquí, me parece que sale sobrando la asistencia a la candidata Claudia a los debates, no, es obligatorio Sergio Gómez y le hizo mucho daño al compañero presidente en 2006 no ir al primer debate y si tú no vas parece que tienes miedo a debatir con un personaje tan menor como Berta Sochel Galvez Ruiz, de repente les falta experiencia política, no se toman decisiones con el hígado, ustedes creen que a mí me gusta ir a debatir con esos cretinos, que me gusta ir a oír sus majaderías al INE, pues yo no gano nada en sentido estricto, en lo personal y sin embargo, sí, porque estoy defendiendo al movimiento, porque estoy defendiendo a nuestra candidata, porque estoy defendiendo al pueblo, porque estoy vigilante de que las cosas se hagan bien, pues como así, como gustarme no me gusta, es un ambiente muy desagradable, ustedes creen que yo quiero ir a un debate en radio con otro par de canallas y con un conductor sesgado, pues no, no gano en general nada, la gente que nos odia nos sigue odiando, alguna pensará, pero la gente que nos odia nos sigue odiando, medio su fortaleza por su actuar en el INE, no cualquiera aguanta lo que usted, Lupita Vargas es muy desagradable, es muy desagradable, sí, parecen poseidos por el diablo Alejandro Girón, o sea, si ese creyente, o sea, unas maneras, bueno, hoy, el chucho, rabioso, oiga, informe, por favor, Chavotero López Almatín, pues ya, informe, Alejandro Cepeda, pues va a ser el moderador, pues no, no hiero, ni ayer al INE, el PT, el Verde y PES, no va, no va solo, este Dagmar, va solo Morena en Baja California, es muy fuerte, pero, híjole, también, no voy a decir nada, no, no voy a, pero yo creo que se están cometiendo algunos errores, este, serios, no, la arrogancia es mal, la consejera, eso de Xochitl ya está planeado, pues sí, y aline el respaldo es más que obvio, obvio es con O, B grande, el O, V, están unidos contra la 4T, voto masivo por Morán y sus aliados, Marta Hernández, sí, o sea, la solución es el voto, hombre, porque, ¿qué es lo que a ellos más les arde? Pues que pierdan la elección, que no tengan mayoría en la Cámara, ellos quisieran mínimo mayoría en la Cámara para quitarnos el presupuesto y ahogar al gobierno de Claudia Sembampardo, Basilio Velasco, Noroña es pueblo y próximo senador, Claudia, próximo presidente, Noroña, el siguiente, todavía está pendiente una impugnación en el Tribunal Electoral, no hay que confiarnos, Verdeja no va en Saltillo, no es candidato, Verdeja va en la lista pluri del PT, Gloria Cabrera, así que no tienes ningún problema ahí, se estaba buscando que fuera de candidato de mayoría y no, se fue tan fuerte el agravio que no pasó, no pasó, yo veía muy difícil, tiene una fuerza, sin duda tiene una fuerza, pero este, y ahí las dos partes, Morena también, también manejó muy mal las cosas, muy mal, sí, al Sonzón, sí, hombre, el Sonzón, no les voy a decir cómo le dice Mónica, este, nos vemos, nos vemos, porque voy a entrar a las siete con los periodistas, entonces, este, sancionarán a Xochitl, no lo sé, yo creo que no, al paso que veo, no creo, es gravísimo, pero a como veo, en una de esas, no hace nada, está cabrón, muchas gracias mujeres del pueblo, Dios bendiga mi Noroña me puso, no confiarnos, 2 de junio, arrasar en las urnas, nos vemos, pues hoy no hubo efemérides, 174 dólares con 72 centavos, 1926 likes, los 3213, 536 en Facebook, me están haciendo chingaderadas, aparece una cuarta parte de gente viendo de lo que hay en YouTube, cuando siempre Facebook era mucho más alta la participación de la gente en que YouTube, porque acá no te cuestan los datos, es grave chabuceros el INE, Priana Guado, pues sí, un sector, un sector, nos estamos viendo, para echar una firma y estar ligerito ahorita, en la entrevista, sí, les reitero que yo hice un video en la mañana, llamando a votar solo Morena, llamando a votar solo PT, llamando a votar solo Verde, tres videos hice, para que quede claro, aquí estoy explicando cómo se puede votar, pero, para que no me digan que no estoy, nada más estoy llamando a votar, por uno de los partidos, no, por los tres, por separado, solo por uno, y ya estoy diciendo en qué caso se puede votar por los tres o por dos, este mensaje, por favor, si para los que no entienden que en una casa vote una persona todo PT, otra verde y las demás personas todo Morena, viven en un premodio de seis a ocho personas por casa, pues es otra posibilidad, pero estoy explicando de una manera, cada quien que se organice, cada quien que se organice, porque el tema es si viven cuatro, entonces ahí se empiezan a hacer bolas, y no, yo no quiero votar por el PT, pues vota tú, no, yo no quiero votar por el verde, a ver, yo quiero votar Morena, todos queremos Morena, ¿por qué vamos a votar? Y ya valió madre, o sea, nos vemos. Carlos BZZ, muchas gracias, 10,049.